Esta es Radio Progreso Alternativa en un reporte desde La Habana. Al parecer, Alfredo Guevara deseaba regresar a los predios universitarios donde se forjó en fuertes batallas juveniles contra la tiranía batistiana. Sus cenizas, esparcidas en la emblemática escalinata este sábado 20, recibieron un cálido hasta luego para quien supo insertar novedosas ideas a las acciones específicas de quien va creando a su paso sin demasiado bullicio. Alfredo Guevara ha sido uno de los intelectuales más influyentes de nuestra vida. Dijo de él otro destacadísimo hombre de letras, Roberto Fernández Retamar, sintetizando el significado de quien fundara el Instituto Cubano de Arte e Industrias Cinematográficas, un organismo frente al cual se desempeñó durante un largo e importante periplo que trasciende lo meramente fundacional. Su muerte a los 86 años de edad ocurrió poco antes del mediodía del 19 de abril del 2013. Guevara nació en la capital cubana exactamente el último día del año 1925. Se doctoró en filosofía y letras en la Alta Casa de Estudios, recinto donde ya hizo gala de sus características de ser pensante y cultivado y donde se integra de lleno a la lucha contra la dictadura. Se destaca como creador de agrupaciones teatrales y en particular de la sociedad cultural Nuestro Tiempo. Es parte de la vanguardia artística que da pie al nuevo cine cubano y colabora con personalidades como Luis Buñuel, de quien fue asistente temporal. Fue nombrado viceministro de Cultura y embajador de Cuba ante la UNESCO, cargo este último en el cual permanece durante 10 años. En la larga hoja de servicios a la cultura y a la historia de la isla, Guevara fue uno de los fundadores del nuevo cine latinoamericano, de cuyos festivales fue presidente. Dentro del ICAIC creó un positivo fermento creador no exento de polémicas. Propició por demás el desarrollo intelectual de cuantos ingresaron en esa órbita. Escribió varios libros y numerosos ensayos y le fueron conferidas prestigiosas condecoraciones. Entre las extranjeras recibió de manos del entonces presidente François Mitterrand la Legión de Honor en grado de comendador. También le fue otorgada la medalla de oro Federico Fellini, concedida por primera oportunidad a un cineasta. Entre los reconocimientos nacionales se cuentan el título de honoris causa del Instituto Superior de Arte de Cuba, la Orden Félix Varela de primer grado y la Orden José Martí. En los últimos años fue eje de varios debates sobre la vida nacional y sus cambios. Es otro legado propio de la tendencia que le caracterizó a potenciar lo positivo de una etapa mientras se escalan espacios y posiciones superiores de pensamiento. En la enciclopedia cubana online ECURRED se reproduce uno de sus criterios sostenidos como provocaciones para incentivar la emisión de criterios. Dice parte del texto Siempre pienso que la verdad no existe. El hombre llega a la verdad por aproximación. No hay valores absolutos. Creo que siempre que uno se acerca a algo no es nada más que para llegar a un punto que se convierte a su vez en punto de partida. Es decir, que arrancamos un fragmento de la realidad al saber y a la naturaleza simplemente para ir un poco más lejos si somos realmente auténticos. Alfredo Guevara en suma desde la afinidad o desde la polémica es uno de esos seres que no se olvidan fácilmente. Tuvo el gusto de hablar para ustedes Elsa Claro